Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe. Convocado por Juanjo, una vez más, Juanjo nos ha pedido hablar de una película del año 1990, una película dirigida por Luc Besson con Amparillo, Chequicario, Jan Mo Go, Jan Hughes and Glad. Estoy sacándole partido a los cursos del Institut, como podéis ver, una película titulada Nikita. En su versión original, en España, se le añadió una postillita que era la de Dura de Matar. Juanjo, de nuevo, muchísimas gracias por tu petición y te voy a hacer una confesión, os voy a hacer una confesión a todos, de vez en cuando, solo de vez en cuando, me gusta ser sincero. Esta es una película muy conocida, con un director tremendamente exitoso, mucho más allá de las fronteras francesas, y a su filmografía os remito. Además es una película de un género puramente de acción, que sin duda tiene sus fans. Pero, ya os digo, a mí de vez en cuando me gusta ser honesto, y os voy a reconocer lo siguiente. Conociendo como conocía, sobradamente, la existencia de Nikita, y lo que desencadenó también con un remake americano, etc. Lo cierto es que yo estoy casi seguro de que hasta ahora no me había sentado a ver esta película. No sé muy bien por qué. Quizá debido a que no es una película que, pese a su fama, haya sido de las que yo más me he encontrado a lo largo de mi historia personal en televisión. De estas que puedes pillar de vez en cuando alguna noche. Tampoco una película que se publicite, o se haya publicitado, o se haya reivindicado demasiado. Yo hago, hace mucho que no oí hablar de Nikita. O también cabe la posibilidad de que, amigos, amigas, un servidor no haya visto todo el cine. De vez en cuando, no es la primera vez que lo digo. Algunas de las películas que me habéis pedido, sobre todo las que son un poco más underground, por así decirlo. Habían escapado a mis ojos durante todo este tiempo. Y gracias a vosotros las he podido ver. Y en este caso, insisto, conociendo como no conocía a Nikita. Yo creo que esta es la primera vez que me pongo a verla desde que empieza hasta que acaba. En resumen, esta es una película, os digo, no la había visto. Creo que no. Si bien es verdad que sí que sabía su argumento. Pero ahora que me he dispuesto a verla, Juanjo, te reconozco que me arrepiento. Me arrepiento de que, no de verla ahora, os imagináis, boom. No, me arrepiento de no haberla visto antes. Me arrepiento de que no se me haya pasado, de que se me pasara por alto. El caso de Luc Besson, vamos a empezar ya a hablar un poco de lo que son los... Bueno, el apartado artístico de la película. El caso de Luc Besson es insólito dentro de lo que es la cinematografía europea. Es un tipo al que se le pueden buscar muchísimos paralelismos. Podríamos decir que es el James Cameron francés. Yo veo además ciertas similitudes. O que es, ya apuntando todavía más alto, el Steven Spielberg francés. O incluso en algunos momentos, podríamos pensar que se ha convertido en el George Lucas francés. O en el Ridley Scott francés. Comparaciones absurdas totalmente. Él empieza como un cineasta. Jovencísimo, muy precoz. Demostrando además, tener su propia personalidad. En géneros como el fantástico. Como la ciencia ficción. Como el cine de acción. Como Akurra aquí con Nikita. Y poco a poco, los éxitos que ha ido él obteniendo. Le han ido dotando de toda una industria en torno a él. Estamos ante uno de esos cineastas que... Como los que os he citado anteriormente. Y de ahí también un poco que surja la comparación. Acaba ejerciendo casi de magnate. Como caso de George Lucas, por ejemplo. Del propio Steven Spielberg. Solo que con la diferencia de que Luc Besson es europeo. Proviene de Francia. Mientras que muchos de los otros se han criado, vamos a decir, con... Muchos más medios o con una industria muy potente. Aunque en el caso francés es también paradigmático en Europa. En lo que respecta a tener una industria cinematográfica realmente potente. En todo caso, muy alejada de lo que pueden ser los mecanismos de Hollywood. Y si se ha acabado convirtiendo en un magnate, en un empresario del cine, Luc Besson. Ha sido... También, esto no te lo regala nadie. O sea, necesitas tener algo muy importante que es el público a tu favor. Si Luc Besson ha pasado a ser lo que es, ha sido gracias a taquillazos enormes que fue encadenando uno detrás de otro. Uno de ellos, por cierto, en la película que nos ha pedido Juanjo, Nikita. Una película muy exitosa más allá de las fronteras galas. Curse y quedan este tipo de cosas, ¿verdad? Queda mejor escrito que he dicho. Pero bueno, en Estados Unidos Nikita también fue un pelotazo. Bastante potente. De hecho, es una película, ya os lo he adelantado antes, de la cual se hizo un remake americano. Titulada, igual... Bueno, perdón. No, titulada La Asesina. La Asesina. Esa película dirigida por John Batkam con Bridget Fonda de protagonista. Y en la cual, por cierto, salió un Harvey Keitel anticipando lo que sería su papel muy poquitos años después con el Señor Lobo. Y lo que os iba. Muchos años después de Nikita también dio pie a una serie de televisión también estadounidense. Titulada, en este caso sí, igual. Nikita. Después de Nikita, el éxito de Luc Besson no se redujo, ni muchísimo menos. Sino que además es que fue acrecentándose. En 1994 estrenó una película en la cual yo creo que podemos encontrar varios puntos en común. Con Nikita, también una grandísima película. Una película muy diferente a cualquier otra obra de acción que se pudiera hacer por aquel entonces. Que es León el Profesional. Además ya en una película, ya sabéis, con Natalie Portman, con Gary Oldman y con bastante maquinaria pesada norteamericana. Esa película sobre ese asesino a sueldo, interpretado por Jean Reno, que por cierto aparece en esta película. Y que se encariña con esa niña que ha perdido a sus padres, que era Natalie Portman. Y con un Gary Oldman totalmente ido, desatado. Y después del Profesional, viene el que ha sido posiblemente su gran éxito de taquilla. Que es El Quinto Elemento. En su momento, por lo menos, El Quinto Elemento pasó a ser además la película más cara. Al margen del circuito de Hollywood. O sea, costó unos 80 millones de dólares. Doscientos sesenta para la saca. Así que, os podéis figurar hasta qué punto Luc Besson se ha acabado convirtiendo en eso. En un empresario, en un magnate de la industria. Y no voy a decir la expresión rey miras, por favor. Muere un angelito cada vez que alguien lo dice. Sin embargo, en el año 1990, año en el que se estrena Nikita. Y vamos ya hilando un poco el tiro. Besson todavía no era ese super magnate. Un director, lo era por aquel entonces ya, con una enorme imaginación. Y dispuesto además a diferenciarse. Diferenciarse gracias a su originalidad. De hecho, muchas de sus historias, de sus películas, además están escritas por él mismo. Algo que no pueden decir otros de los directores que os he mencionado antes. Era además un, y es, lo era yo creo que más bien por aquel entonces, un director con ganas de imaginar mucho con la cámara. De hacer muchas virguerías con ella. Además con un sentido de la acción muy espectacular. Muy espectacular. Que poco acababa remitiendo al cine europeo y mucho al cine norteamericano. Y yo creo que Luke Besson es importante dentro de estos años 80 y 90. Creo que ha sido un cineasta tremendamente influyente. O sea, a la hora de enfocar géneros, como ya os digo, el de la acción, el de la ciencia ficción. En este caso, estamos más centrados en lo que es la acción. Aunque un poquito de ciencia ficción, yo creo que también se puede achacar a Nikita. Una película como Nikita, además, la influencia no se acabó en ese remake de La Asesina. Ni tampoco en la serie de televisión. Viendo una película ahora, como no la había visto. Viendo una película ahora, del año 90 como Nikita, está claro que de ahí surgen otras propuestas. Como pueden ser, y salvando distancias de todo tipo, el Burne que veríamos después encarnado por Matt Damon. Es cierto que ese personaje, en realidad, es previo a una película como Nikita. Porque nace de esa serie de novelas escritas por Robert Ludlum. Pero, lo cierto es que, antes de Nikita, este arquetipo de la gente, de esa persona de pasado difícilmente recordable para él, hombre o mujer, cuyo pasado además es borrado y se convierte en un asesino profesional, y en una máquina de matar perfecta, no era una sinopsis tan habitual como nos puede parecer ahora, gracias sobre todo a estas películas de Jason Bourne. Hay otra cosa, también en la cual podemos encontrar un nexo de unión entre los cineastas, que os he citado antes, enormes, grandísimos, norteamericanos o ingleses en algunos casos, y Luc Besson, que es precisamente este nombre de James Cameron. Y ese es el de los personajes femeninos muy fuertes. O sea, poderosos, quiero decir. Potentes, con muchísima personalidad. Siempre que hablamos de las superheroínas, en el cine, se nos vienen dos grandes nombres a la cabeza. Y esos son Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, en Terminator, yo creo que más en Terminator 2 que en Terminator 1, y el otro personaje femenino fuerte de cine de género, que tenemos un poco como el canon, es la teniente Ripley encarnada por Sigourney Weaver. Es verdad que en Alien, pero todavía mucho más lejos, en Aliens El Regreso, otra película también dirigida por James Cameron. Dos personajes que, ya insisto, las tenemos en la cabeza como el ejemplo perfecto de heroína empoderada. O sea, encargadas ellas solas, además de solucionarse la vida, de labrarse ellas su propio destino. Y creo que a este biombo, a estas dos, a este dúo, a esta dupla de superheroínas, yo creo que, aunque no haya alcanzado ese éxito de alcance popular, yo creo que es justo meter, y hacer un triunvirato en este caso, aquí sé que me ha salido la palabra, meter aquí a esta Nikita, encarnada por Ampar y yo. Por ese personaje principal de Nikita, por esas secuencias de acción bellísimamente coreografiadas, porque además, esta es otra de las cosas que molan del cine de Luc Besson, que logra hacer secuencias de acción que en ocasiones son auténticamente bellas. No voy a decir tipo John Boo, pero a su estilo, digamos que son muy bonitas de ver. Y por unas cuantas cosas más, de las cuales voy a hablar en este vídeo, yo creo que esta Nikita, Dura de matar, como se titula en España, es una película que no merece una calificación inferior a las 4 estrellas sobre 5. Para los que no hayáis visto la película, como fue mi caso, ¿Quién es esta Nikita? Prácticamente, en su origen, este personaje es un despojo humano. Es una delincuente joven, casi salvaje, y que acaba siendo condenada por asesinar a un policía. Sin embargo, desde el gobierno, francés se supone, le ven un potencial a esta chica. Y es a partir de entonces cuando recibe adiestramiento. Ella es entrenada para matar y convertirse así en una especie de mercenaria que haga trabajos secretos. Y cuando estoy hablando de trabajos, me estoy refiriendo a asesinatos. Asesinatos que, desde un punto de vista político, estratégicamente resultan interesantes para los poderes ocultos. Lo primero que quiero recalcar es, lo que os avanzaba antes, el estilo de Luc Besson. Porque, sin duda, estamos ante eso. A un cineasta que, a veces, muchas veces, nos cuesta, antes os he mencionado el caso de John Boo, pero nos cuesta mucho hablar, con la excepción del cine asiático, de cineastas del género de acción que tengan un estilo de verdad propio. Que tengan una voz propia en un género que, muchas veces, puede pecar de impersonal al apostar por fórmulas ya demasiado sobadas. En este caso, el cine de acción. Lo primero que me gusta de la peli es que, para empezar, cuenta con... De entrada ya, ya te entra por los ojos, porque cuenta con una puesta en escena mucho más cuidada, mucho más currada de lo habitual en este tipo de cintas que se podían hacer en los años 80 como churros. Esta es una película en la cual la fotografía es también un factor clave. Es una película que, a los que seáis fans de Nikita, a los que os guste esta peli, la conozcáis bien, quiero decir, no que no la hayáis visto nunca, o solamente una vez. Si yo os digo Nikita, muy posiblemente, lo que se os venga a la cabeza, sea el color azul. Directamente, pensáis en Nikita y pensáis en el color azul. Esta es una película que recordamos mucho por los neones, por cierto. Lo cual es verdad que es un elemento con natural a los años 80. Y dentro de esos neones, por ese color azul realmente denso, es el predominante en la película. Casi siempre. Lo vemos en determinados momentos, además muy señalados. Pero luego también hay elementos que me hacen pensar que una película, como Nikita, es a su vez un puente perfecto, ahora que os mencionaba, a los años 80, entre la década de los 80, en lo que cine de acción se refiere, y la década de los 90. Por ejemplo, al principio estamos viendo ese uso de la cámara de infrarrojos, cuando se nos narra ese atraco que perpetran a una farmacia, el atraco inicial, y en el cual participa de forma determinante Nikita. Esto es algo, por ejemplo, por ejemplo, que habíamos visto previamente en Terminator, y vuelvo a citar aquí James Cameron. Pero la impresión que da Nikita es, sobre todo, de que ese puente, entre dos décadas, que son los años 80 y los años 90, se convierte también en un puente entre Estados Unidos y Europa, o Estados Unidos y Francia. Me da la impresión de que esta película es una película europea, que tiene siempre el espejo retrovisor puesto en Estados Unidos. O sea, se ve muy claramente la intención de Luc Besson aquí, de unir estos dos mundos. El policíaco francés, por un lado, y el cine de acción americano de los años 80, por otro. Ese policíaco francés, películas con Alain Delon, por ejemplo, películas con Jean Paul Belmondo, ya alejado de su fase Godard, y ya más maduro, etc. Lo vamos a ir viendo, ese puente trenzado a lo largo de la película. Y además lo vamos a ir viendo, gracias a que el guión de Nikita está también bastante alejado de lo que podía ser el thriller de acción netamente norteamericano. Porque va profundizando, desde un punto de vista psicológico, y esto es clave para que la película verdaderamente mole y funcione, va profundizando psicológicamente en la personalidad de Nikita. Yo creo que lo que da verdadera, auténtica, genuina personalidad a esta película de Luc Besson es precisamente eso, su protagonista. Nikita o Amparillo, que, Paguillo, que el Institut Francés, como veis, me saltó alguna clase. Llegaba tarde siempre. Amparillo la encarna maravillosamente. Primero la vemos además con esa... El cambio además. Es una metamorfosis. Prácticamente estamos hablando aquí del tema del gusano a mariposa, o de la larva a mariposa. En primer término la vemos con una apariencia prácticamente animal, a Nikita. Es una salvaje indomable. Un mal salvaje en este caso, no como el buen salvaje de Trifo, el pequeño salvaje, ya que estamos hablando aquí de cineastas ilustres franceses. Os recuerdo una de las secuencias iniciales que vemos en la película. Que además mola un montón. Una vez que ha sido detenida, está encarcelada, como clava ese lápiz en la mano de un policía. Es una muy mala bestia. De hecho, en un momento dado necesitan media docena de agentes para poderla llevar a su celda. Yo os digo que este es un personaje femenino casi inédito hasta ese momento en el cine. Antes os he nombrado los precedentes de Sarah Connor y de Ripley. Pero es que Sarah Connor y Ellen Ripley tenían, vamos a decir, un filtro. Por lo menos la Sarah Connor hasta Terminator 2. Y os recuerdo, es verdad, este personaje de Amparillo podrías decir se parece un poquito en este inicio a la Linda Hamilton de Terminator 2. Más bien sería que la Linda Hamilton de Terminator 2 se parece a Amparillo o a Nikita. Porque la película, si no me fallan las cuentas, de Terminator 2 es un añito posterior. Pero bueno, volviendo al tema, esos personajes femeninos eran, por así decirlo, acababan teniendo un pie en la tierra. Eran personajes que al final tenían su propio código de valores. Esta Nikita en el primer tercio de la película es... hay que sacrificarla. O sea, no parece que pueda haber. Sería lo más humano para con todos. No tiene remedio. Es un animal salvaje. Otra de las películas, por cierto, que se nos pueden venir a la cabeza viendo Nikita, en este caso sí que es anterior, es el Robocop de Paul Verhoeven con el personaje de Murphy. Pasaba algo muy parecido. No me estoy refiriendo a, en este caso, al rollo indomable mala bestia, sino que estamos hablando de ese policía al cual borran la memoria para convertirlo en una máquina perfecta. Aquí con Nikita ocurre algo parecido, si bien es verdad que su memoria entendemos que se mantiene intacta, pero de algún modo logran una transformación increíble. Como os decía, yo es aquí donde veo el toque de distinción de esta película. Cuando os he dicho antes que esta película sirve de puente entre el cine de acción de los 80 o al que vendría después de los 90 y el policíaco francés de los años 80 y también de los años 80, vaya lío de décadas, ¿no? Ya me entendéis, podéis retroceder y volverlo a ver. Cuando os digo que sirve de puentes entre décadas y entre nacionalidades me refiero precisamente a cosas como las que os he descrito. Mejor, más sencillo. Hay películas norteamericanas previas a Nikita de las cuales posiblemente, como ya hemos visto, Luke Besson haya picoteado. Pero lo cierto es que Besson al final aquí introduce una carga psicológica muy superior a la que se podía hacer en el cine de acción norteamericano de los años 80. Superior a Robocop, por ejemplo, y no estoy diciendo que Robocop sea peor película que Nikita. Por eso a mí lo que me gusta hoy viendo Nikita es que se queda como un híbrido muy curioso muy original entre dos sensibilidades tan diferentes como pueden ser la francesa y la norteamericana y eso sin dejar nunca de lado que estamos ante una cinta de acción. En eso jamás yo creo que es una película que no puede decepcionar al público que está esperando ensalada de tiros y un poquito de violencia. Lo que vamos a tener aquí es el en este primer tercio entre puente del primer tercio y el segundo un proceso de Pygmalion prototípico o un My Fair Lady ya trazando paralelismos aquí bizarrísimos para que os hagáis una idea. Le enseñan a Nikita todo lo que necesita saber. Le enseñan a manejar un ordenador. Le enseñan por supuesto el uso de armas de fuego. le enseñan las artes marciales y por supuesto le enseñan a ser femenina. Es muy interesante la presencia de otra actriz que trabajó con Truffaut de la emblemática Truffaut y muchos otros de la emblemática Jean Mogot haciendo aquí de esa especie de profesora de belleza porque claro un espía letal según se nos da entender en la película según nos han enseñado otras películas no muchas de super espías femeninas tiene que lucir atractiva también. Claro que sí porque no me parece mal o sea nos imaginamos a un James Bond poco atractivo nos imaginamos a un James Bond que no sea un seductor al final la elegancia el sex appeal como se decía hace años el glamour no es sólo patrimonio de los héroes masculinos por eso yo veo bien que se haga lo propio que también tenga esas armas adicionales el personaje de Nikita este proceso de transformación hace que nos encontramos en la película con algunas secuencias que no habríamos visto jamás en el cine americano de los años 80 por ejemplo tenemos esa pelea de karate durante esas lecciones que está recibiendo Nikita la cual le muerde la oreja a su profesor y después eso no es lo que quería destacar después empieza a bailar al ritmo de Beethoven si no recuerdo mal sobre un escenario esta es una secuencia por cierto muy típica de Luc Besson muy típica del delirio visual y mejor dicho delirio escénico y en ocasiones casi experimental al que lleva sus historias en algunas ocasiones por muy encuadradas dentro del cine de acción que estén y es una secuencia que muestra además muchísimo amor no sólo por el personaje sino por la actriz que lo interpreta no nos engañemos por aquel entonces Ampar y yo era la pareja de Luc Besson él la hace lucir él quiere que se luzca y Ampar y yo aprovechó de sobra la oportunidad como película que es más honda en lo psicológico de lo más honda de lo habitual en lo que es el género de acción la cuestión que nos hacemos es en Nikita es si poco a poco vamos a ir viendo como este personaje que se nos presenta en ese estado animal inicial poco a poco se va despojando de capitas aquí se da una ironía muy interesante o sea es algo inversamente proporcional a su transformación es decir mientras la están transformando para convertirse en lo que es en esa mujer vamos a decir más sofisticada y a su vez en una asesina profesional mientras se da esa transformación curiosamente nosotros vamos a ir viendo cómo es Nikita en realidad ¿cuál es la Nikita de verdad? es decir a lo mejor la Nikita de verdad es la que se está transformando ahora y tiene una personalidad aún sin desarrollar son muchos meses si no recuerdo mal o son no son años son bastantes años de adiestramiento y prácticamente de secuestro esto también es muy heavy si se piensa es interesante en este proceso la relación que establece Nikita con su instructor el señor Bob y encarnado por Chequicario aquí vemos otra de las cosas que son habituales del cine de Luc Besson que yo creo que verdaderamente le interesan a él le llenan a la hora de plantear este tipo de películas más en principio que podrían venderse como más palomiteras y esto también lo distingue mucho del cine de la época esos amores más platónicos que reales de su cine vemos que se establece una relación entre Bob y Nikita vemos que Nikita empieza a albergar sentimientos afectivos por su instructor porque al fin y al cabo es casi como si fuera un padre para ella es el que la ha creado es su creador su hacedor o sea el que la está convirtiendo en lo que es y sin embargo cuando parece que va a llegar el momento de la consolidación de ese amorío llega esa prueba de fuego que ninguno esperamos Nikita celebra su vigésimo tercer cumpleaños va a cenar con su instructor la van a sacar a la calle por fin ella se pone guapa quiere lucir guapa piensa que va a ser su gran día y sin embargo se encuentra con un regalito inesperado ese regalo es una pistola con sus balas de titanio hay tres comensales en la mesa tienes que utilizar dos balas tienes dos balas para matar al objetivo es decir el cumpleaños soñado vaya o sea en esta secuencia por cierto donde vemos a ese look besón como os decía antes es por otro lado más americano más americano que los propios norteamericanos es una secuencia de acción increíble es una secuencia de que podría decir un americano norteamericano porque hay veces quien se enfada diciendo el cine americano tiene norteamericano esta es una norteamericana grandiosa lo de esta cena vemos la cámara siguiendo una bala al más puro estilo San Raimi vemos a la propia Nikita entrando en una salida de humo con una llamarada por detrás que esto podría haber estado presente en cualquier película de jungla de cristal y si no recuerdo mal en la primera sucede algo parecido en uno de los túneles de ventilación con John McClane esto es lo que os decía antes de la perfecta coreografía que hace Luke Besson de sus películas de acción o sea son espectaculares incluso ya lo eran en una película como esta con un presupuesto muy inferior a los que contaría Luke Besson posteriormente el juego que propone una película como Nikita es este es decir sensibilidad europea por un lado escenas de acción hollywoodienses espectaculares por otro ternura por un lado violencia por otro león león el profesional ahí lo tenéis todavía de forma más clara en lo que se refiere a la ternura resulta muy conmovedor ver la vida de Nikita una vez que sale de esta escuela de detectives vamos a decirlo ya diestrada y ya convertida en una asesina profesional a la cual van a estar contactando de vez en cuando para llevar a cabo sus objetivos y resulta conmovedor ver como esta chica trata de hacer una vida de chica normal de veintipocos años y no se le da bien o sea se la nota con torpeza se mueve con torpeza parece en ocasiones como si tuviera que estar copiando lo que hacen otras chicas que ella ve en la calle porque en realidad es un ser a medio formar y momentos como este también ves la crueldad de la situación que ha vivido es decir no creo yo que esta sea una película que quiera indagar en algún tipo de crítica política a los servicios secretos es solo una excusa pero seamos conscientes también de que el personaje de Nikita ha sido ilegalmente adiestrado durante sí esto creo que recordar unos pocos de años hay mucha ternura en esa relación que establece con ese tendero del supermercado interpretado por Jan Hughes Anglard esto es muy francés es decir en una película americana no habría tenido norteamericana no habría tenido Nikita una relación con con una persona tan tan normal es decir habría sido pues eso con su jefe con su compañero de trabajo con algún otra gente al que se tiene que enfrentar y de repente surge ese conflicto del amor aquí en una película europea en esta película francesa su gran amor va a ser un cajero del supermercado sin más interpretado como ya os he dicho por Jan Hughes Anglard el cual va a acabar siendo su novio o sea entre la violencia entre los asesinatos Luc Besson el europeo mete voy a decir secuencias no cursis pero sí de una sensibilidad casi infantil por momentos y lo digo en el buen sentido y que contrastan brutalmente con el curro de Nikita con el trabajo de Nikita que no es otro que el de ser una asesina esto ya os digo lo veíamos por ejemplo de forma todavía más clara en León León es un asesino implacable hiperfrío y sin embargo veíamos esos pequeños paréntesis en los cuales él se volvió a sentir casi como un niño en compañía de Matilda en compañía de Natalie Portman aquí sin embargo es la propia Nikita es decir la asesina la que no difiere demasiado de aquella Matilda de León el profesional porque en realidad ella no deja de ser una niña no deja de ser una niña que no ha tenido el crecimiento adecuado ni la ayuda adecuada ni la tutoría adecuada para ser una chica normal de su edad esas dos caras de Nikita las vemos por ejemplo en toda la secuencia del viaje a Venecia todo precioso amor y lujo es un viaje romántico fantástico qué bonito es el amor cómo nos queremos besos por aquí por allá largas conversaciones en la cama ella está allí con su novio con este chico y sin embargo aparece de nuevo Bob el tío Bob que le encarga un trabajito este personaje de Chequicario está muy bien también pese a sus muchos más escasas apariciones es inquietante o sea por un lado es el perro del hortelano este hombre o sea ni come ni deja comer por un lado parece que está interesado sentimentalmente en Nikita pero por otro lado da la impresión de que a él sentimentalmente o incluso físicamente Nikita le puede interesar lo justo como para acamelarla y así poder tenerla enganchada para contar con sus servicios inmejorables por cierto como asesina profesional es un personaje que yo creo que está entre esas dos aguas y yo creo que es un personaje que ni él mismo sabe muy bien exactamente lo que quiere de Nikita hay que decir que el personaje que incluso este personaje de Bob es todavía menos transparente de lo que es alguien tan turbio a priori como podría parecernos Nikita Nikita por lo menos sabe qué es lo que quiere hacer lo va descubriendo a medida que va evolucionando que va creciendo en todos los sentidos está atrapada eso es verdad por un lado por sus obligaciones como asesina pero por otro por sus deseos de ser una chica joven que quiere ser feliz que quiere pasárselo bien con su novia el personaje de Bob es otra cosa realmente oscuro y no se sabe nunca bien lo que quiere por un lado parece que está celoso del noio de Nikita por otro parece que no lo que quiere es seguir ordeñando la vaca de la asesina por así decirlo en Venecia hay una de esas secuencias de suspense maravillosamente rodadas por Luc Besson y excelentemente excelentemente planificadas y también interpretadas es la secuencia del cuarto de baño cuando ella está con su novio en la habitación y recibe entonces el encargo de disparar a un nuevo objetivo que en este caso por cierto es una mujer es una secuencia en la que tenemos dos puntos de atención es maravillosa por el montaje también por un lado tenemos a Nikita preparando su arma para matar a ese objetivo desde el cuarto de baño por otro lado tenemos a su novio en otro punto de atención que extrañado por no encontrarla en la cama acude al cuarto de baño en su búsqueda se levanta de la cama vemos a Nikita montando su arma telescópica él vemos cómo va a abrir la puerta Nikita mientras está ya apuntando su objetivo se crea una sensación de suspensa y de tensión absolutos en este instante que está inmejorablemente bien montado y consecuentemente en el errado sabemos al final ahora que os hablo de este asesinato nuevo de Nikita sabemos bien poco en qué consisten los objetivos que debe eliminar Nikita sabemos bien poco o nada sobre cuál es la intención del gobierno o por qué motivos quieren ver a esas personas eliminadas con Nikita como ejecutora eso funciona para mí muy bien está muy bien que esto sea así en los dos primeros tercios de película es cierto que en el tercio final para mí y es lo que quizá me hace bajarle un poco de puntuación a Nikita todo se vuelve un poquito más confuso me estoy refiriendo al momento en el que hace su presencia ese venga Jaime vamos a vernos arriba nettoyer eh ese oh oh Dios mío me van a retirar el título que jamás me concedieron y con razón es el limpiador el limpiador interpretado por Jean Reno que responde al nombre de Víctor pero que salvo por ese nombre este personaje podía ser perfectamente León el profesional porque lleva además esas mismas gafitas de sol redondas y hasta un sombrerito similar al de esa película posterior de Besson toda la parte final en la embajada ya os digo es no voy a decir que me sobre pero para mí es bastante más confusa la claridad con la que se han contado todos los hechos hasta ahora el montaje perfecto aquí sí que de hecho de menos algún tipo de explicación más sobre en qué consiste la misión que le encomiendan a Nikita o sobre cuál es el objetivo en todo caso es cierto que todas estas todas estos este tercio final de la película sí que te remite otra vez de lleno al cine norteamericano más clásico son secuencias muy tipo misión imposible para hacernos una idea sí esto secuencias de misión imposible me estoy refiriendo a la adaptación posterior que haría Brian de Palma magnífica por otro lado otra vez estamos con la idea de que el cine de Luke Besson por momentos podía ser más norteamericano que el propio cine de Hollywood la conclusión de la película la conclusión de la película es mucho más abrupta de lo que podríamos haber deseado y sin embargo es posiblemente la única la única que cabía esperar en este caso al parecer el novio de Nikita le confiesa que lo sabía todo o sea había hecho sus averiguaciones por su cuenta había comprobado que no había ninguna Marie que trabajara en el hospital este era una de las bolas que Nikita le había contado y cuando Nikita le pregunta por qué no dijo nada él responde que porque simplemente la quería no le importaba cuál fuera su pasado no le importaba a lo que ella se dedicara en realidad amor ciego esto también es muy muy francés si te remite un poco esos amores loquísimos de las películas de Godard tipo Abud de Suple al final de la escapada y Pierrot el loco por ejemplo esos dos chicos que de repente casi de la nada casi porque el guionista quiere se cruzan y el guionista lo que hace es enamorarlos al instante son flechazos absolutos y no importa lo que ocurra a partir de ese momento una de las cualidades que despliega Luc Besson en la película es la de no siempre darnos a nosotros lo que quizá estamos esperando y está muy bien que sea así no sé si necesariamente lo que estamos deseando pero digamos que no nos da eso que podemos pensar que es más predecible y esto con esto quería ya concluir con la parte final final que en realidad parece que va a ser un final parece que va a ser el gran final y sin embargo en realidad no lo sabemos pero aquí Luc Besson nos está calzando un epílogo es cuando Bob llega a la casa de Nikita aparece tremendamente bien acompañado con varios hombres armados parece que allí se va a suceder un baño de tiros y de sangre otra vez va a haber esa ensalada de metralla otra vez ese caos esa violencia que hemos visto ya posteriormente y por tanto podemos pensar que se va a volver a producir y que el final va a ser así y sin embargo nada más lejos de la realidad Nikita ya no está Nikita se fue Nikita ha volado no sabemos más no le hemos visto huir si ha huido eso es algo que ha sucedido fuera de plano tampoco sabemos qué vida va a llevar no sabemos qué identidad va a tener ni cómo se va a librar de estas garrapatas de los servicios secretos franceses el final no puede ser más sencillo y otra vez volvemos al tema anti-Hollywood o el tema anti-Hollywood que podemos encontrar de vez en cuando en el cine de Besson volvemos a ver su cara más europea en esta parte y a la vez más sensible estábamos esperando ese baño de sangre estábamos esperando la conclusión de la película ya lo habíamos visto anteriormente estos tiroteos en la peli pero siendo esta una película que solamente está mirando de reojo al cine norteamericano no con los dos ojos no nos van a dar ese final Made in Hollywood que quizá nos estaba pidiendo el cuerpo no os digo yo que no el final es simplemente el tío Bob sentado en una mesa frente al novio oficial de Nikita se corta ahí la tensión con un cuchillo puede pasar cualquier cosa en ese instante y simplemente vemos a dos personas a dos hombres en este caso tristes abatidos porque la mujer de forma diferente pero que en ambos casos había copado buena parte de sus vidas ha desaparecido y me parece muy bonito que todo se cierre con un muy melancólico la vamos a echar de menos y hasta aquí que intenso me ha quedado esto y hasta aquí la crítica a la carta un millón de gracias por haberme pedido Nikita un millón de gracias por permitirme la oportunidad de ver esta película creo que por primera vez en mi vida desde el principio hasta el final sin interrupciones y además meterme en ella y en analizarla ha sido para mí una muy grata sorpresa y me parece una película muy reivindicable dentro de su género al resto espero que os haya gustado también esta crítica ya sabéis sobre Luc Besson Pilber Lucas Coppola Tarantino estamos que lo tiramos todos todos los que queráis hay muchos cineastas en camino para nuevas críticas a la carta si queréis cualquiera ya sabéis donde localizarme las instrucciones un poquito más abajo ahí las tenéis un poquito más arriba denme un buen like buenos hombres buenas mujeres que siempre se agradece nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción muchísimas gracias y hasta otra Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y y